Hola y muy buenas a todos Hoy quiero traerle otro trabajito que he hecho Es un camion de madera extra grande Tiene casi un metro largo Más precisamente 75 cm largo Así que espero les vaya gustando Y nos vamos al taller a ir a fabricarlo Vamos a empezar con lo que es el acoplado Lo que tenemos aquí son unos machimbres A los cuales le saque el macho y la hembra de un lado Para que termine en una buena terminación Que es que es ilícito Encolamos las piezas Esa sería una de las partes delantera Y una de las partes traseras de lo que va a formar el acoplado Ya que también usé machimbre de una pulgada Agarré y le añadí un pedacito más Para que llegue Encolamos Y como el machimbre generalmente se parte De lo que es de una pulgada De media pulgada Hacemos unas pequeñas perforaciones primero Para evitar que se nos parta Atornillamos Colocamos tornillos de 3 cm Ya que el machimbre del exterior Lo que serían los laterales del acoplado Tienen un centímetro Entonces prendería con 2 cm en la otra parte Lo hago con tornillos para que quede más fuerte Ya que muchas veces el clavo Y todos esos que son juguetes que se mueven Y siempre andan para aquí y para allá Se terminan aflojando Como vemos ya vamos terminando lo que es el chasis Más que nada el acoplado Ahí acomodamos la cámara Ya que no me enfoca bien todo Una vez que terminamos ahí Colocamos el fondo Vemos que nos quedó un poquito Ancho De lo que habíamos sacado Así que nos vamos un ratito a la sierra circular Y le cortamos ese pequeño excedente Una vez que lo vamos a cortar Ya vamos Y lo colocamos Y también lo vamos a prender con tornillos A los laterales le podemos ir acomodando también Con tornillos o clavos Ya que va a ser peso hacia abajo Encolamos nuevamente Siempre la parte más fea del machimbre Que tiene una cara lisa Y la otra que están con la parte de la sierra Lo que hacemos es Directamente colocarlo hacia abajo Que va a ser la parte que menos se ve Aquí agarramos y colocamos unos clavitos Ya que el piso generalmente hace peso hacia abajo Colocamos clavitos Y de paso ya que el machimbre es fino No lo partimos Yo aquí lo que hice Fue colocar como parte de la carrocería Unos taquitos con una forma redondeada de un borde Y en 45 grados del otro En la descripción yo les voy a ir dejando Todo lo que son las medidas Para que más o menos tengan una idea Atornillamos desde adentro Con un tornillo de 3 centímetros también Para que quede firme Todas las piezas están encoladas Sea cosa de que si uno está jugando y todo eso No se vayan a desprender así nomás Colocamos las roditas Estas mismas roditas yo las hago con el juego de mecha copa Tienen 7 centímetros y medio de lado a lado Y con el juego de mecha copa ya nos quedan bien centraditas Con una mecha foster Lo que le voy a hacer Es en los laterales donde sería el eje Colocar un pequeño orificio como para esconder el tornillo Y de paso damos como más forma a la llanta Centramos bien lo que va a ser la pieza Donde van a ir sujetadas las ruedas También con tornillos Ya que las piezas son un poco más gruesas Las podemos ir sujetando Medimos bien que nos haya quedado centrado Y continuamos Yo aquí lo que hice fue con unas pequeñas tablitas En los laterales También las agarré y corté En la descripción yo les voy poniendo todos los detalles de pieza por pieza Que cuantos se miden Cortamos y colocamos Para que no nos toque lo que sería el acoplado a la rueda Vamos a utilizar una tablita De medio centímetro o un centímetro Para poder dar un espacio de luz Entre la rueda y el acoplado Atornillamos lo que serían los ejes O donde van a ir soportados los ejes más que nada Colocamos lo que son las ruedas Siempre colocamos que quede bien a 90 grados Para que la rueda quede lo más recta posible Y que no nos vaya a quedar feo Yo acá en esta parte no se muestra Como hice los orificios con la mecha Foster Es como para más o menos Separar lo que sería de la llanta De la cubierta Y de paso nos ayuda a ocultar la cabeza de los tornillos Aquí ya colocamos lo que son las cuatro ruedas traseras Y podemos ir modificando Yo por ejemplo lo que es este un prototipo Lo que es donde están las uniones de las ruedas Lo hice diferente para el próximo juguete Pero cada uno más o menos para tener una idea de cómo va quedando Una vez que ya terminamos el acoplado Vamos a lo que es la cabina y al chasis Yo no tengo el video de cuando hice la cabina Pero les explico Los laterales son dos rectángulos Con un pequeño corte en diagonal hacia atrás Para formar lo que es un poco el vidrio Para la ventanilla lo que hice fue utilizar el juego de mecha copa Para aprovechar el espacio y sacar las rueditas para el tren delantero Atornizamos lo que es el chasis Aquí se puede ver ya con un orificio antemano hecho Ya que como son laterales generalmente se parten o algo Entonces evitamos eso Sujetamos bien que no se vaya a mover del lugar Con una mecha foster También lo hice como el pie del escalón del lateral Y ahí nos va quedando Lo que vamos a hacer ahora es con las ruedas La parte de atrás de la cabina Yo no la hice ya que muchas veces los gurises quieren meter juguete o algo eso como piloto Entonces le dejé el espacio como para que puedan meterlo Ahí se puede ver que saqué donde saqué la ruedita delantera Las ruedas delanteras son un poquito más chicas que las de atrás Lo hice así porque yo voy aprovechando ya los retazos que tenía Colocamos lo que es el chasis Colocamos un taquito más abajo ya que no nos daban la distancia del eje central de la rueda Al chasis Colocamos las ruedas traseras Como estas son un poquito más grandes Como para que queden y verlas Descolocamos apenita más arriba Mi recomendación es por ejemplo Colocar cuatro ruedas Con el juguete parado Para que queden bastante parejas Que toquen todas las ruedas Si no a veces nos quedan una por un lado O otra por otro y están todas separadas Entonces colocamos las dos de adelante La dos de atrás Y las otras dos Ya que queden apoyadas en el suelo Entonces nos quedan todas bastante alineadas Ahí ya nos quedaría lo que es el camioncito bastante armado Con otra ruedita más Vamos a hacer lo que es el plato Donde va a ir enganchado el acoplado Encolamos todo Todas las piezas fijas generalmente las encolo Para que queden Centramos y atornillamos Y así nos quedaría el juguete Vemos que todas las piezas Las ruedas giran y todo Y que quede bastante bien Bueno, espero que les haya gustado el video Más que nada mostrarles lo que es el diseño Y poder armarlo ustedes mismos Así que no olvides suscribirte a mi canal Para seguir haciendo videos de este tipo Y compártelo con tus amigos Para poder llegar más lejos Y darle un like Así que mucha suerte a todos Nos vemos en el próximo video Chau chau